Presentamos el editorial, hoy titulado, Los viejos se jodieron. Desde el principio de la pandemia se ha dicho que la población más vulnerable son los adultos mayores. Ante señalamientos de algunos países sobre la eficacia de la vacuna contra el COVID-19, de la empresa AstraZeneca en mayores de 65 años, el presidente del Colegio Médico Dominicano pidió al presidente de la República definir su aplicación en el país. Dentro del personal con mayor prioridad para ser inmunizado es el de salud, pero no todos son jóvenes. El doctor Waldo Ariel Suero aseguró que el gremio no rechaza ninguna vacuna, pero que prefiere que los médicos sean inmunizados con la que tenga mayores niveles de eficacia, sobre todo aquel personal que supera los 50 años de edad. Entiende que el gobierno debe tomar una decisión porque la que viene primero al país es la vacuna de AstraZeneca. Suero señaló que hay países de Europa que han suspendido esa vacuna, en población por encima de 65 años, incluso España por encima de los 55. Aunque me acaban de informar que la Organización Mundial de la Salud metió con reumatismo y todo hasta los 65 años en la categoría de jóvenes. De cualquier manera, en República Dominicana parece que los viejos se jodieron. Hasta el próximo comentario.